Bueno amigos, cada vez se ve que el Chino Flores solo de payaso sirve, mi gente. Cada vez se ve que el Chino Flores solo a pasar el ridículo o a ser ridículo tiene la capacidad. Hoy te voy a estar mostrando, enseñando lo que dijo durante la presentación de los diputados de la libertad, el único departamento del cual la oposición dice que va a ganar, aunque sea un escaño. Y por eso todos los partidos de oposición le están apostando al departamento de la libertad, dicen. Acá vamos a estar hablando o mostrándote, mejor dicho, las estupideces que dice el candidato a la presidencia del partido Arena, el Chino Flores. Pero antes, como siempre, invitarte a que te suscribas, dejes tu like, comentes en el video del día de hoy e igualmente darle a la campanita para que no te pierdas de ningún video de la política salvadoreña. Igualmente, aquí recordarte que te muestro mi número de WhatsApp donde nos puedes llamar y escribir y también darnos tu opinión sobre los diferentes temas o igualmente quieres comunicarte con nosotros para brindarnos tu apoyo. Ahí estamos, solo nos dices y hablamos para que tú puedas también seguir disfrutando de todo lo que es lo que te mostramos acá en nuestro canal. Bueno amigos, como te he dicho, vamos a mostrarte las palabras tan estúpidas y tontas de este enfermo mental de Chino Flores. Escuchemos y después hablamos un poco sobre el tema. Los sopas de patas, pues ayer me habló un empresario diciendo que me va a regalar las patas de las vacas para hacer la sopa. Otro me llamó diciendo que nos va a regalar, bueno, los guisquiles, la yuca, la leña. Y los vamos a invitar, es más, voy a invitar a la prensa a tener un diálogo fraterno con la fórmula presidencial y vamos a tomar una sopa de patas, pues, porque decimos que nuestra campaña la vamos a... Bueno, mi gente, sigue con esa estupidez de la sopa de patas. Bueno, bueno, ya conocemos que no hayan de dónde sacar plata, mi gente. A pesar que también recordemos que el FMLN tiene tres años de no reportar esos financiistas, esos financiistas que saben de dónde los están sacando o billetillo de dónde están sacando, mi gente. Aquí tenemos que estar pendientes, claros y concisos de que el FMLN puede sacar billetillo de aquel billetillo que se huevieron, de aquel billetillo que se llevaron, aquel billetillo que extrayeron durante los diez años de gobierno. Todos conocemos, todos sabemos que el partido de izquierda tiene muchos funcionarios presos por corrupción y aquellos que todavía faltan, aunque vayan a caer, esos otros que vayan a caer por seguir la misma tónica que habían venido haciendo los del partido ARENA. Todos conocemos de sus partidos políticos corruptos, como yo les menciono, ARENA, FMLN, PCN, vamos nuestro tiempo, que quieren desangrar al pueblo salvadoreño. Por eso también yo les digo siempre, recordemos de dónde venimos, recordemos dónde estamos y recordemos para dónde vamos. Por eso es importante que nosotros los salvadoreños y todos aquellos que quieren saber de la política salvadoreña estén pendientes. Y por eso estamos nosotros, para informarte y darte la veracidad de las cosas que están pasando en nuestro querido Pulgarcito. Bueno amigos, espero que ya te hayas suscrito, dejado tu like, comentado sobre este tema, sobre las estupideces y tonterías que dice el Chino Flores. E igualmente que le has dado la campanita para que no te pierdas de ningún otro video de los que te estamos compartiendo día a día acá en mi canal. E igualmente, ya sabes, aquí está mi número de WhatsApp para que me puedas llamar y podamos estar más en contacto de todo lo que tú quieras hablar y conocer de nuestro querido El Salvador. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!